Música Hola gente, les habla Anoxido y para terminar el tutorial que les había propuesto sobre los aspectos más básicos del Minecraft voy a traerle estos elementos hoy que son bastante útiles para hacer tu servidor un poco diferente vamos a traer primero la caja musical el pistón pegajoso que hay una gran diferencia entre el no pegajoso y el pegajoso el pistón normal la lámpara de redstone aunque puede ser activado con otros dispositivos la puerta de metal y la puerta de madera son diferentes y ya voy a explicarlo mejor la caja musical la caja musical es muy práctica porque ella puede ser programada con clic derecho a la nota que tú quieras y luego con clic derecho puedes hacer sonar varias veces la nota que escogiste que tiende a ser bastante útil porque puede ser activado con el redstone con la plancha ascensora vamos a poner acá la palanca y con la palanca y entonces en tus programaciones diferentes de redstone tú puedes poner de repente que una sala con una puerta cuando se abra suene música y ese tipo de cosas es bastante práctico la otra manera de hacer música en minecraft es con esto que son las jukebox o las reproductoras de discos si se puede pero funcionan, déjame buscar por acá funcionan reproduciendo un disco como esto que está aquí vamos a tomar este como ejemplo e introducirlo a ver que suena ok, dice que está sonando la canción C418 si, es un poco insípida la musiquita pero bueno, esa es más o menos la idea como se obtienen los discos yo lo expliqué en otro video tiene que ver con con que un mob le quite la vida a otro un arquero creo que tiene que dispararle un creeper o algo así bueno, déjame tomar la palanca aquí rápidamente para terminar el tutorial continuarlo esto que está acá es el pistón con la cosa verde ok, visualizando como el sticky con el pegajoso vamos a tomar un bloque cualquiera de lo que sea porque estos pistones mueven prácticamente lo que sea y vamos a colocarlo acá a un bloque de diferencia como vemos el pistón cuando no tiene energía está cerrado y cuando se le coloca aquí podemos verlo cuando se le coloca el redstick él se estira ok, perfecto este es prácticamente el funcionamiento de todos los pistones cuando reciben corriente o poder o electricidad de redstone de una palanca o cualquier dispositivo se abren pero que pasa cuando se apagó él se trajo el bloque porque desde ese momento ese bloque está pegado a la pega si se quiere del pistón vamos a buscar aquí otra manera de activarlo por ejemplo visualicemos que esto es una puerta y que queremos pasar inmediatamente aquí van a sonar obviamente la caja porque lo puse ahí y no debería estar vamos a quitarla quitamos el redstone porque eso lo mantenía encendido y él se recoge pero si nosotros vamos a pasar nosotros ya sabemos que tocando la plancha se quita o se pone el bloque dependiendo de cómo lo programe porque se puede programar con el pistón abierto y cuando recibe la corriente se cierra es cuestión de polaridad pero eso lo explicaré en un tutorial que tengo pensado sobre el redstone muy decente vamos a escoger una piedra diferente para demostrar el funcionamiento me quita la música porque esta musiquita me estresa ajá el funcionamiento del pistón normal vamos a hacer la misma prueba con el bloque adelante él se estira perfecto igual que el otro pistón pero cuando quitamos el poder el bloque se queda donde está porque simplemente no hay ningún tipo de pega que haga que que el pistón atraiga el bloque entonces ¿para qué sirve este tipo de pistones? es muy útil porque sirve para empujar o para hacer subir diferentes cosas si yo coloco aquí el redstone él va a empujar ambos bloques hacia adelante como se puede ver si yo aplico otro bloque más vamos a activarlo con redstone se empujan los tres bloques hacia adelante y así puede darle y puede seguir empujando y empujando creo que hasta doce bloques doce dieciocho no estoy muy seguro pero más o menos por llevar los números cuestión de que ustedes prueben también y esto que está acá que déjenme activarlo rápidamente con el stick claro que se abre la puerta porque también la puerta se abre con electricidad este pero esto es una lámpara que para mí es sumamente útil porque te permite poner sistemas de iluminación interna bueno antes se podía con complicadas secuencias además se te diría con complicadas secuencias de redstone hacer un sistema de iluminación interno pero esta palanca como tal ha hecho que sea extremadamente fácil hacer el sistema de luces bueno la puerta de madera que se hable con clic derecho muy sencilla todos lo saben hay un problema con la puerta de madera es muy práctica muy fácil de hacer muy fácil de abrir pero los zombies la pueden romper exactamente así y te entraron a tu casa y te gitanearon ajá pero que pasa que la puerta de metal necesita un activador exacto necesita un receptor de pulso puede funcionar también con un botón esto es completamente un aspecto decorativo puede ser pueden ponerse tan creativos como quieran puede abrir con una plancha puede abrir con un detector de paso vamos a colocar un botón acá para ver se ve decente colocamos el botón y se abre ¿qué ocurre? es por un periodo de tiempo entonces va a tomarle un poco de práctica entrar y salir de las puertas pero ya después se hace sumamente sencillo esto ha sido todo es un tutorial muy corto estoy tratando de ser objetivo con las cosas que voy a mostrar y espero que haya sido de su utilidad hasta luego